¿Por qué nadie más que tú ha sabido cuidar de mí? ¿Por qué cada mañana me entregaste impecable la mía camicha? Mi chalina bianca, radiante, chorno a chorno. Nadie más que tú, tanna mía. Amore, amore. Lava ropas Rolls, 15 cuotas de 38 dólares y como siempre en pesos o dólares, nuestra financiación es la mejor. Y yo, y yo me quedo con Rolls.